La Policía Metropolitana de Pasto informó la captura de alias Brian, uno de los más buscados en la capital nariñense. En balance operativo por parte de la Policía Metropolitana de Pasto se dio a conocer la captura de Brian, quien registraba en la lista de los más buscados en la capital nariñense. El grupo de reacción Las Cobra, mediante la información suministrada por la ciudadanía, se logró la captura por orden judicial de uno de los sujetos más buscados aquí en la ciudad de Pasto, por el delito de hurto agravado y calificado. Este sujeto tenía varios ingresos a la Fiscalía acusado de hurto simple, agravado, consumado y hurto agravado desde el 2014. El pasado mes de mayo se emitió una orden de captura en su contra por hurto calificado y agravado. El grupo Cobra de la Policía acudió al llamado de la comunidad, quien denunció un grupo de personas que estaban cometiendo al parecer atracos por la zona, siendo capturado alias Brian, para responder por los delitos imputados.